La experiencia de Colombia te veo bien en el Guaviare ha sido maravillosa. Conocerla más a profundidad, entender un poco todo lo que nos habíamos perdido durante tantos años. Desde el proceso de paz, la historia de esta tierra ha cambiado muchísimo. Primera vez conociendo todo este arte tan increíble que es el arte rupestre. ¡Ay, qué emoción! ¡Guau! ¡Espectacular! La energía que se siente como conectado con las raíces. Yo ya había nadado con delfines que habían estado en cautiverio desafortunadamente y poderlo hacer con delfines salvajes que tienen un verdadero interés en ti, que te quieren tocar, que quieren jugar contigo. ¿Quién puede decir que lo mordió un delfín en el Guaviare? Pocas personas. Tienen que venir al Guaviare. Tienen que conocer el lugar de este país porque se van a encontrar con paisajes maravillosos, gente increíble y gastronomía única. Esto es Colombia, te veo bien. ¡Guaviare!